Música Quisiera ser palomita y volar a tu ventana Para arrullarte en la noche y despertarte en la mañana Quisiera ser gorrionchita y con la miel de tu boca Apaciguar la amargura que tu ausencia me provoca Apaciguar la amargura que tu ausencia me provoca Música Quisiera ser quebradita y llenita de agüita fresca Y apagar tu sed de amor cada vez que se te ofrezca Quisiera ser estrellita para alumbrar tu balcón Y con la luz de un destello conquistar tu corazón Y con la luz de un destello conquistar tu corazón Quisiera ser aguacero y llover en tu ventana Y salpicar tus cortinas y meterle hasta tu cama Envolverme en tus cubitas como si fuera un capullo Y evaporarme en tu cuerpo con cara suspiro tuyo Quisiera ser mariposa y posar sobre las flores En el jardín de tu amor para darte mis amores Quisiera ser hoja verde del árbol de tu pasión Para así probar la salvia que alimenta tu ilusión Para así probar la salvia que alimenta tu ilusión Quisiera ser aguacero y llover en tu ventana Y salpicar tus cortinas y meterle hasta tu cama Envolverme en tus cubitas como si fuera un capullo Y evaporarme en tu cuerpo con cara suspiro tuyo Quisiera ser aguacero y llover en tus cubitas como si fuera un capullo Y salpicar tus cortinas y meterle hasta tu cama Y salpicar tus cortinas y meterle hasta tu cama Y salpicar tus cortinas y meterle hasta tu cama Amin